Y ahora estamos ante unos ladrones de choclo, esto en Itapúa, hay personas detenidas específicamente en la ciudad de Fram. Está nuestro compañero Cristian Jiménez para contarnos sobre esto. Hola Cristian, buenas tardes. Buenas tardes Enrique, Natalia, compañeros y a la grande audiencia de Noticias Paraguay. Calorcito, ya se llegan las fiestas y por supuesto la gente también ya se va preparando. Pero algunos incluso roban para preparar el famoso Sipahuasú. Imagínate lo que pasó hoy en horas de la mañana aquí en la ciudad de Fram, del departamento de Itapúa. Tres personas campantemente se encontraban en el interior de una sacra, en este caso en un cultivo de maíz. ¿Qué estaban haciendo? Cosechando choclos. Ya tenía prácticamente entre 7 a 10 bolsas de choclos ya recolectados, ya para posteriormente de alguna manera comercializar. El propietario que hace justamente llega hasta el lugar y observa una motocicleta en mediaciones justamente de esta plantación. Por lo que ingresa y ve a algunos individuos cosechando campantemente este maíz, el choclo en este caso. Por lo que rápidamente convoca a la Policía Nacional. Y minutos después ya llega un vehículo de color rojo, un rodado, estamos hablando de un automóvil prácticamente. Y que aparentemente sería utilizado en este caso para llevar la carga. La señora decía justamente hoy a la Policía Nacional que ella desconocía totalmente. Porque ella contactó con una persona mayor, en este caso de la ciudad de Fram. Para adquirir la compra, en este caso del choclo. Y pero ¿qué es lo que hizo este vendedor? Podríamos decirlo. Entró en esta propiedad ajena, cosechó lo que sería el choclo ajeno y posteriormente intentaba venderlo. Bueno, mediante la rápida reacción también de la Policía Nacional. Estas personas fueron detenidas. En este caso fueron trasladadas hasta la dependencia policial. Y se quedaron sin el choclo y finalmente las fiestas lo van a pasar tras la reja. Y sin disfrutar o saborear el famoso chipabasú. Imagínate lo que va a hacer ese chipabasú durante la fiesta, Enrique. Sí. Pero vemos que realmente lo de la chipabasú. Vemos cantidades impresionantes del robo del choclo, ¿verdad? Y menos mal llegó el dueño. Y mira, pero, y aparte, esta imagen que nos compartiste, la patrullera llena de bolsas de choclo, lo que se estaba incautando. Qué raro. Porque además se nota que fue una organización muy grande, Cristian. Porque no es que fueron a robar el paso, tres, cuatro y de fueron. Un feroz robo fue. Y directamente cuatro personas están involucradas. Lo que decía también la Policía Nacional es que estas personas, amantemente, tenían que preparar veinticinco bolsas de choclo que ya tenían entre siete a diez. Estaba todavía como quince y lo iban a vender a veinticinco mil la bolsa. Es decir, iban a hacer un total de seiscientos veinticinco mil guaraníes como aguinaldo para este año nuevo. Y seguramente en alguna sobra el famoso chipabasú para este fin de año. Pero lamentablemente van a pasar sin su aguinaldo, sin el chipabasú y tras las rejas en la comisaría de Fran, por supuesto. Aguardando solamente alguna imputación por parte del Ministerio Público. Eso, 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 dos cosas más, ¿verdad que quiero decir? Una, ¿van a estar en el calabozo un buen tiempo ellos o ya recuperarían la libertad? Aparentemente ya recuperarían la libertad en minutos más, según mencionan los encargados de esta dependencia policial. Pero sí ya están bajo disposición del Ministerio Público y no se descarta que sean imputados o castigados con alguna multa. Claro. Y lo otro, que no es raro ver esto, Cristian, lo que estamos viendo ahora, que haya plantaciones con frutos muy llamativos y hasta de cierto valor en el mercado, ahí al costado mismo de la ruta, ¿verdad? Porque me parece que es la ruta la que está ahí y es como que es muy accesible al robo, no hay ningún alambrado ni nada de eso, o sea, está muy al paso, me parece, ¿o no? A plena luz del día, al costado de la ruta principal de la ciudad de Fran, en donde prácticamente no ocurren hechos delictivos, robos, nada prácticamente en esta ciudad. La gente se pasa trabajando, pero imagínate quién iba a sospechar justamente que ellos se estaban robando mediante que el propietario cruzó por el lugar, se percató de la situación, lo denunció ante la Policía Nacional y, bueno, ahora ya están tras la rega, seguramente estarán preparando el chipaguasú en la comisaría. Cristian, abrazo, señor. Muchísimas gracias. Dale, señor. Hasta luego.